¡Suscríbete! 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 El tema de inglés, recordemos, la lengua materna es Masayuwe, ¿cierto? Su lengua extranjera, segunda lengua sería español. Y en nuestro caso es español, la mayoría de nosotros, porque ustedes también pertenecen pues a diversas comunidades y también han de tener su dialecto y su lengua materna. Entonces esto es muy interesante, esto de la lengua nos encanta y hemos compaginado muy bien en cada clase, ¿cierto? Sí, aprende, se aprende, profe. Great here, excellent. Bueno, chicos, les estaba diciendo al principio en el saludo, poseemos unos poquitos de problemas técnicos, pero pues ya los pudimos solucionar afortunadamente. Entonces hoy vamos a cantar, ¿listo? Por el tema de la fonética. Entonces, mientras la cámara está aquí, voy a mirar un segundito la ampliación de las diapositivas para que estén atentas a... Mientras tanto, si quiero como profe, invitarnos para que estén muy pendientes en el foro. Bueno, me gustaría mucho, yo tengo aquí en mis manos el WhatsApp, me gustaría a los directores de CAOS o a los que están ahí, ¿cómo se le dice a ellos? A los gestores. Gestores. Que si nos manden fotografía de quienes están en los CAOS asistiendo y viendo la teleclase y nos va a tocar ponernos en esas porque no están yendo a las teleclases. Sí, la verdad es esa. Digamos que, chicos, con mucho respeto, lo digo por mis colegas de pedagogía infantil en formación, no hay ningún problema porque pues las teleclases quedan y es mucha teoría, también la parte de práctica importa, pero para inglés es importante estar a tiempo. Chicos, una pronunciación, como hablantes colombianos no tenemos el acento americano ni el acento extranjero, pero sí es importante tener en cuenta esto. Entonces, let's go about the slides. Vamos a las diapositivas, por favor. Slides. 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 Yes. Oh, my God. No sé qué sucede. Estoy tratando de darle pantalla. No, mira. Si viste que la tengo toda... Si quieres, te regreso. Ok. Vamos a estar aquí. No hay problema. Es que no está... No está la pantalla completa. Está muy... Sí, está raro. Vamos entonces acá a mirar, avanzar. No la encuentro. Sin embargo, no hay problema. Estamos tratando de... Ah, y si la amplías que la esquina profeta... ¿De acá? Ah, pero allá. No, no se puede... No, no se ve. Miremos aquí, a ver. Nada. Mira, la encoge. Vamos a mirar. Se ve en la esquina. Bueno, miremos mientras que lo nuestro... Listo. Mientras ahorita cuadramos entonces el tamaño de las diapositivas, vamos al tema. Ok, remember. Today we have our fourth class. Our fourth class is so important because today we have the topic about the human voice. The human voice is the best instrument or the best tool for teachers, for singers or for whatever people. Why? Because the human voice is the first instrument with articulation, without articulation, that lets to the human being, according to the evolution theory, communicate some needs, communicate some important things about the development of people. Entonces, vamos a ver hoy un tema interesante acerca de la voz humana. Esta voz humana fue la primera señal acorde a la teoría evolucionista, ¿cierto? De la necesidad de comunicar el ser humano. Entonces, el mono dejó de ser animal y a través de la palabra articulada empezó a comunicar, ¿cierto? Esto ha ayudado también de los gestos, ¿cierto? De los signos, como cuando la profe Cindy vieron en taller de lengua, que fue muy interesante esa clase, de la comunicación no verbal y verbal. Entonces, la voz es importante tenerla en cuenta. Bueno, a partir de allí, chicos, si no alcanzan a ver bien la imagen, las diapositivas recuerden, van a quedar en el audio. So, the human voice can never reach the distance that is covered by the still, small voice of conscience. Vamos a acercarla un poquito, si nos permite acercar. Con la rupita, por favor. Es que yo no veo casi bien, para aquí, para aquí. Para acá, ahí, de. Ya, es que no la veo, ya. Listo. Acá, vamos a acercarla. The human voice can never reach the distance that is covered by the still, small voice of conscience. Mahatma Gandhi, it's an important story of our story. Mahatma Gandhi era una persona importante de nuestra historia, una estrella literal, ¿cierto? Hubo mucha filosofía. Aquí no vamos a hablar de términos religiosos, pero hay gente que con sus grandes aportes hasta contribuye más, inclusive a la paz y a la espiritualidad de las personas, que calcilla que se dice esa religiosa, ¿no, mi profe? No, y él hacía una revolución muy pacífica. Sí, excelente. Yes. La voz humana nunca podrá alcanzar la distancia que es cubierta hasta ahora por una pequeña voz de la conciencia. Tremendo. Compara la voz de la conciencia, ese yo interior, ¿cierto? Eso que me dice aquí, oiga, lo hizo mal, pilas, está mal, ¿cierto? Esa conciencia que tenemos, que es muy importante para la profesión B, para mí esa voz de la conciencia. No podemos ser igualada con una voz articulada. Y vamos a hablar entonces hoy de la voz y la producción del sonido como tal para emitir fonemas, monemas, en fin. Todos los márformes, todas las uniones de esos sonidos y de la palabra articulada que nos permite establecer la gramática. Chicos, the first activity in our forum, remember, for teleclass forum, is the meaning of this quote. Recuerden la primera actividad, es la frase, el significado que ustedes entienden de esta frase de Mahatma Gandhi, que es muy importante. Teacher, what do you think about Mahatma Gandhi? La voz humana jamás podrá alcanzar. Es decir, the human voice, esa es la voz humana. Han, never, ese can never, nunca podrá. Nunca podrá. Alcanzar la distancia, alcanzar, rich, alcanzar la distancia que es cubierta por un pequeño, por una pequeña voz a un de la conciencia. Ay, no understand, teacher. Está comparando, yo lo entiendo así, es un paralelo, es un paralelo, es un paralelo between the human voice, bla, 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 with the internal voice in our mind. Es más importante, una sola voz. Yes. Que muchas voces. Por ejemplo, excellent teacher. Por eso se coloca, como ejemplo, ah, excelente. Oh my God, it's your excellent opinion. Excelente para ver lo que hiciste. No, no problem. Ok, remember, this is our first activity. What do you think about in our fourth class? Recuerden, la profe, es para estar ahí muy difícil. Pobre participación. It's a little participation, not a few participation, or full participation. A little, la URI, etcétera, entre otros. Por acá, chicos, estemos en el foro muy activo. Algunos están por WhatsApp. Igual les estoy pidiendo lo de las fotos, me enviaron una foto con el salón vacío. Oh my God, no problem, bueno, lo mandaron vacío, pero eso hay evidencia que sí están atentos a sus sectores, a ver quién están aquí. Ok, our second activity, remember, the ordering, organizing the statement in this case. Organ, it's a noun, órgano, the voice, la voz. ¿Es un órgano? El órgano de la voz. Excelente. Is, soul, soul, nuestra alma. That is, I love this word, soul and spirit. Que vamos a dos palabras. Soul, alma. Para alma, solo alma. Alma. Is es para nuestra. No, es, es, y significa es. Esa is es. Ah, ya, es. O de la humanidad. Human, humano. Humano. ¿Cómo hago? Ah, pero es del solo humano, no es humanidad. ¿Qué más objetivo? Sería humankind, humanidad. Humanity is possible but in an abstract sense. Humanity is possible, pero dentro de un sentido más abstracto. Entonces se dice humankind, humanidad, se dice humankind. And human in this case is an adjective. ¿Veas? And ve, pues la, lo es la. ¿Listo? Entonces, chicos, ya como hemos mirado con el tiempo, vamos solamente ya con este pequeño interludio. Recuerden que nuestra segunda actividad es ordenar en el foro la frase. Y la frase es esta, chicos. The human voice is the organ of the soul. Henry, what's world won't flow? La voz humana es el órgano del alma. What do you think about that? La voz humana es el órgano del alma. Entonces, chicos. Sí, profe. Excelente. Estoy de acuerdo. Sí, estoy enamorada. Está claro. No te imaginas el amor con la que la prepara. A pesar de los inconvenientes. Estoy de acuerdo. Y es que... Inclusive, aunque bueno, yo me pongo en el papel de pronto de las personas que no tienen la posibilidad de desarrollar la voz. Pero estaba pensando anoche en medio de que no podía yo dormir. Lo perfecto que ha sido Dios para crearnos que inclusive a los que no tienen esa posibilidad de llegar la voz, tienen la posibilidad de expresar y comunicarse. Excelente. Y nosotros a veces no utilizamos bien esto en el habla. Sí. Muy bien, profesora. Excelente. Ok, la segunda actividad es organizada. Ok, organiza esta palabra. Y la tercera actividad, recuerda. Entonces, la tercera actividad, como siempre, es poner el significado de la frase. La voz es el órgano del alma. ¿Listo? Chévere. ¿Y por qué hablamos tanto de voz? ¿Cierto? ¿Por qué, profe? Porque estás ahí insistiendo en la voz humana. Recordemos que la fonética, junto con la fonología, permite desarrollar los sonidos articulados, ¿cierto? Para podernos comunicar como tal. Desde el proceso anatómico, fisiológico, y yo también en el medio de expresar lo que yo estoy pensando. Ok, today, students will be able to know about human voice production. Ese es el tema. Vamos a mirar la producción humana y determinados fonemas para revisar y desarrollar. Ok, topics, speech, or dance, elements, the human voice. I'm talking about the human voice production process. Vamos, entonces, a mirar este videíto. Profe, puede ser sensible. Quiero hacer la aclaración. Puede ser sensible para muchos de ustedes. Entonces, el segundo videíto es cortico, pero puede ser un poco estremecedor verlo, pero quiero que miren la maravilla que nosotros tenemos en nuestro aparato fonatorio. ¿Listo? Entonces, aquí... De razón nos quiere poner a cantar. Quiero que escuchemos este videíto. Gracias. 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 La tengo. Vamos a en el coro. Sí. Entonces, la primera parte es... I could stay... ¿Súbelo un poquito? Ok. I could stay away... Just to hear your breathing... Watch your smile while you're sleeping... Far away, I'm not dreaming... Entonces, ese dreaming es muy difícil cuando tú tratas de cantar porque se está aliento de la letra en inglés y de cantar como tal. Pero en esta parte... ¿Y por qué? ¿Por qué puso en la canción? Porque vamos a mirar cómo este hombre magistral mete a través de una lari... una microscopia. Es una camarita que meten en la laringe. Él abre sus cuerdos vocales y es el segundo dedito que vamos a ver. En la parte... En la... En el coro... Un segundo, chicos. Mmm... Porque no determino cuál es el coro ahí. Pues me imagino que alguno de esos párrofos es... Eh... And my... Bueno, esta parte en donde dice... I don't wanna miss a thing. Entonces... I don't wanna... Estoy muy inteligente. Ya encontré. Yes. I don't wanna miss a thing. Ok. Es este coro. Vamos a volver al videíto. Esta partecita chiquitica. Este es el coro. Vamos a explicarlo. Te das. Es este... En esta parte, ella empieza a preparar sus cuerdos vocales. Él se llama Steven Tyler, que es el vocalista de Eros Me del grupo. Y ahí es donde empieza a abrir la cuerda vocal. Y ya vamos a mirar cómo es esa apertura. No con esta misma canción, sino con otra que él tiene famosa. Entonces, nos vamos para este videíto. Lo voy a dejar acá. Y nos vamos para el segundo videíto. ¿Todos esos videos de quién andan los chicos ahí, cierto? Sí, yo los subo en los recursos. Este video, el segundo video, con The Incredible Human Machine. Este es Steven Tyler, outside. ¿Esta está bien la canción o busco otra forma? No, no, no. Mira. Mira. Si ves cómo se abre y se expande. Las cuerda vocal, ¿tú puedes devolverlas más? Sí, claro. ¿Cuáles son las cuerda vocal que hay? Están aquí recubiertas, por esta partecita. Son tan delgadas que no se alcanzan a ver. Este es el paso del aire. Es una imagen fuerte. Estamos viéndolo como si, por ejemplo, mi profe, me regalas aquí cámara, porfa. Listo. Como si yo, perdónenme, acá, chicos, me voy a poner de pie. Como si yo te hiciera así. La vista que hace el doctor cuando hace la lapar y nos copia, te mete aquí como un microfonito con cámara. Y esa es la vista que tenemos. La estamos viendo desde arriba. Cuídense así. Entonces, las... Está entrando. Las cuerdas vocales, chicos, ahora sí vamos, porfa, a la imagen del videíto. En máster, vamos, porfa. Ok. Esta apertura, en estos fragmentos al lado están las cuerdas vocales. Son súper chiquiticas. Este es el paso. Y esto es lo que vibra. De manera que salgan tonos fuertes cuando yo digo... Ay, sí. Entonces, de razón se lastiman también. Claro. Por ejemplo, hace poco, Shakira tuvo un sangrado porque fue sin la técnica adecuada. Por eso los cantantes recomiendan. ¿Y por qué hablo tanto de técnica vocal? Porque va muy ligada a la parte de la producción de la voz, ya sea para cantar o articularla nomás. Dicen que si esta partecita se rosa demasiado, si no tomamos el aire en la cavidad bucal, la voz puede salir afectada. Y por eso es que... Ay, tengo ronquera. ¿Y qué le dice a uno maestro de canto? Cante con el diafragma. Infla el diafragma y canta. Entonces, un tono bajo, por ejemplo... Bueno, ahorita un tono bajo que te sepas de alguna canción, mi profe... Bajo es... Bajo es de los... El de bajo, sí. No sé, profe. No sé. Ustedes sienten una vibración en todo esto. Y estos pequeños hilos invisibles son las cuerdas vocales. ¿Sí? Ya. De vocal chores, le dicen, desde el canto, pero a través de la fonética tiene otro nombre y ya lo vamos a ver. O el tono alto, por ejemplo... Para ambos tonos es fuerte, ¿no? Porque... Sí, claro. Pero también... Exactamente. Por ejemplo, hacer un... Voy a subirle a una octava. Tú sientes como si te alana. Por eso, cuando estás haciendo técnica vocal en los ejercicios, los profes te dicen, please, be so, so stand up, so, like a line, muy recto. Y uno siente que los pies se levantan, porque el tono tú sientes, todo depende del sonido que lo sientes hasta en la punta, acá, literal de la cabeza. Y uno siente que lo siente, tú sientes la vibración, perdónenme acá, en la caja toráxica, en esta parte. Entonces, se infla el diafragma. Aquí vamos a mirar. Y escúntenme ustedes, mirá que yo tan chicanera. Se toma bien, se toma el aire. Y con esto se debe atacar la nota, para no caer. Así es cuando hablamos. Por eso el maestro es tan importante, chicos, cuando ustedes usen su voz, que tengan cuidado en hidratarla, en respirar bien. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir viendo el videíto. Ya demora 20 segunditos más. Impresionante. Y ya continuamos. Cada vez que exhalamos, nos formamos el aire a través de nuestras dos membranas focalas. Cuando traemoslos juntos, ellos vibran. Estas vibras producen sonido, mucho como una guitarra de la guitarra después de ser plástica. Los músculos abren y cerradan y cambian el sonido de la pitcha. Los músculos abren y vibran más lentamente. Pero para los falsetos, los músculos abren y vibran de la guitarra. Los músculos abren y vibran de la guitarra. Unos son muy sencillos para el estilo de la guitarra. Los músculos abren y vibran de la guitarra. Este es uno de los pocos cantantes que conservamos su voz original a pesar del tiempo. Y no se ha maltratado tanto porque sabe aplicar la técnica. Por eso las personas que cantan heavy metal, bueno, yo soy un poco mala para las clases de música, pero gente que canta arroz pesado tiene que implementar una técnica adecuada para no dañar su voz. Y pues no queda lisiado, producir nódulos, que son unos pequeños nudos duros aquí en la garganta, que no les permiten cantar, o en su defecto perder el habla como tal. Los músculos abren y los músculos abren y los músculos abren. ¿Ok? Continuamos con todos nuestros slides. Ok. Hoy tenemos... A mano. Ok. Tenemos una play. Esta play se llama Hangar. Hoy tenemos un juego muy profe y se llama Hangar. En toda la canción y también en el videíto que acabamos de ver de Stephen Tyler, ¿cierto? Acerca de su laryngonarhinoscopia, que se llama el examen raro, vamos a detectar estas palabras. Tienen entonces, si Master me colabora, por favor, con 10 segunditos, perdón, de cronómetro, para que los estudiantes adivinen cuál es el nombre de estos órganos muy importantes. ¿Listo? Entonces, si más, denme colabora en 10 segunditos. Aquí no se ve, pero solamente están cuatro líneas, son cinco líneas. Lo que pasa es que está cómodo descuadrar. Ok. Esa es la mente. 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 Ok, excelente. Muy bien. Ok, ¿Tienen el nombre de este importante órgano? Vamos a ver cómo les suene ese huevo del órgano. Tú lo preguntas, pero es en inglés. Sí, Por acá se fue el segundo. Vamos a mirar solo esta parte. Entonces, vamos a acercar. Vamos a mirar solo esta parte. Lungs. Why lungs is so important? Tell me. Profe, ¿por qué es importante lo firmar? En un proceso formatorio, de vida, de todo. Bueno, fuera de todo lo que es la vida, pero el sonido, el sonido se produce gracias a que sale el viento, ¿no? Very good. Y a medida de cómo se permita la salida del viento o el buen ejercicio en el aire clases, nos permiten nosotros hacer los diferentes sonidos, tonos, todo. Exactamente, my dear teacher. Y su important point, the air, it's a mixture of some gases, like oxigen, like helio, like nitrogen, whatever kind of gases. This kind of gases, let's talk to about, say, the air of environment, and this is our nose peak, about nose peak, nose peak, cosas nasales, about nose peak. The air flies, llamémoslo así, el aire viaja, the air flies to our larynx, and in our larynx, yes, the air flows to our lungs, lungs, en nuestros pulmones. El aire, entonces, lo tomamos del medio, es que suena una clase como de biología, anatomía, fisiología, canto, en fin, de todo, pero es que es el tipo. Cuando nosotros tomamos el aire, viaja a través, entonces, de nuestro, de nuestra cavidad nasal, ¿cierto? Nuestros orificios nasales, va toda la parte de la gloria, y toda nuestra caja de caja, como tal, nuestro aparatofono, pero viaja en la larynx, y llega a los pulmones. Los pulmones son uno de los órganos más importantes, tanto para producir la voz articulada, como para vivir. Sabemos que si no respiramos, pues no tenemos nada de vida, y hasta permite procesos de digestión. Entonces, miren, importante que estén en cuenta, y este pequeño arcado, ustedes lo pueden hacer como una estrategia también para sus didácticas en clase, poner palabritas, poner letras, así como en la anterior imagen, ponen las líneas y empiezan a hablarle a los chicos. En el tablero, pueden dibujar, o llevan una imagen impresa, o si no hay muchos recursos, hay que ser recogido. En inglés toca ser recogido, porque a veces tenemos que enseñar la parte del listening, ¿cierto? De la audición, y ni siquiera tenemos la forma de desarrollo. Bueno, vamos avanzando, porque hoy la clase, esto es interesante, y quiero acá tener en cuenta, este... Vale, sí, sí, qué pena contigo, es que hoy estoy tan emocionada y encarretada de mi cuento que no lo he dejado. Están mandando sus fotografías, hay muchos, muchos mientes, hay algunos que no han encontrado el foro, igual estoy tratando de cómo solucionarlo. Zulma, Milena, Alexander, Alineja, Alexander, no, eso, están asistiendo del anterior bloque que no asistía, del tejido, eso, Julia Angelica, Raquel, Macarena, Lady del Carmen, está muy viciosa Lady del Carmen, y Lisset, Yolanda, y muchos más, profe, pero quería saludarlos algunos, porque es bueno que todos los demás estudiantes vean cómo sus compañeros también están muy pendientes. Excelente, y por un aplauso por this kind of access, me alegra muchísimo, un aplauso para esa asistencia, excelente. Chicos, entonces, importante, recordemos, no solo en el forito o a través de WhatsApp reportar asistencia, sino participar con las actividades. Los foros están abiertos, mis chicos, yo amablemente y de pronto, sin ser irrespetuosa, les digo que it's a fail of platform management. Es un problema pronto en manejo de plataforma, cuando ustedes acceden al aula fonética, hay un link que dice teleclases, o una pestañita. En teleclases, yo dividí las teleclases, gracias al consejo de la nuestra propia de Laida, hay split the platform in two parts, in a part, o teleclases, teleclases, volume and resources. Entonces, están las, exactamente, en las teleclases, pues todos los links que se suben casi de últimas, pues porque apenas estamos haciendo la clase en vivo. Segundo están los foros, foro teleclases, ahí aparece, abajo aparece en el cuarto foro teleclases, chicos. Ahí está el foro, siempre está activo, mi profe también se va a hacer. Ahora, ahora, si no les aparece el día de hoy, por favor, mándenos pantallazos y nosotros les contamos al técnico de la unión. De la plaza foro. Pero ahí está funcionando en esta semana. Y mi correo, cuando suceda eso, no importa, pueden enviarme las participaciones a mi correo. Mi correo es esly.cantorc, E-S-L-Y, y mi inglés es E-L-S-Y, period.cantorc, C-A-N-T-O-R-C, arroba, secar.edu.com. Ese es mi correo. Bueno, pero vamos a continuar porque estoy muy encarretada y no voy ni siquiera en todo lo que quiero hacer. Pero, no, de verdad, profe, los chicos sí necesitaban leyes. Excelente, gracias. Chicos, tenemos un link tan sencillo que lo hacemos para, profe, tengo mi participación de Minimal Curves. Escríbenos aquí un montón de cosas en español. Traducir. No, chicos, no, háganlo con, así sea mal, pero háganlo con su esfuerzo. Porque, pues, de nada vale que tengan participación, pueden dejar la actividad, pero no, fijar. Ok, we have an excellent element, an excellent tool. Translate Google. Google lets us to listen the way where we can pronounce and we can speak in a correct way what works. Entonces, translate no solo para coger y poner cualquier cantidad de mensajes, ¿cierto? Y traduzca y ya entreguen inglés, no, eso no es, hay que hacer un uso adecuado. Pero nos permite una utilidad importante, el sonido. No lo vemos aquí, pero, bueno. Sí, abajo. No, es que miras en pantalla, no se ve. Se puede correr. Bueno, acá, ven, ven un simbolito de volumen, un simbolito para grabar la voz y otro para teclado desde manera virtual. Vamos a participar con la palabra de la hojada, love. Remember, love is an organ of speech. Los pulmones son un órgano del habla, ¿cierto? del aparato fonatorio. Vamos a escuchar cómo quedaría. Lungs. No sé si se activó. Lungs. Parece que no. Lungs. Lungs. Si a ustedes no les aparecen tocados desde sus cabos, accedan a Google Translate, escriben cualquier palabra. Por ejemplo, speech. Remember, speech is our word. Eh, ah, nuestra audio. Sí, 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 speech. Entonces, aquí. Speech. No sé, creo que sí se escucha. Bueno, acá no tenemos el reterno de audio, pero sí se escucha en pantalla, genial. Speech. Speech. Sí, sí, se escucha, speech. Miren, hagan eso. Háganlo para hablar, a palabra. Profesora, yo estoy muy preocupada porque no sé cómo pronunciar mejor. Me preguntan muchos de ustedes con correcto. Chicos, esta es una excelente herramienta. Speech. Bueno, quería mostrárselas porque es que la idea es que ustedes vayan cogiendo como tips. Entonces, en las diapositivas les queda el link para que estén practicando. Ok, please, we start with our speech. Vamos a entrar con nuestro tema porque siempre quedamos cortos, pero bueno, hay mucho que trabajar. Stage of the speaking process is so important. First one is breathing stage. Please, camera, master, please. Thank you so much. El primer paso para producir el habla es la etapa de respiración. ¿Cuál es? Como nos decía la profesión que nos explicaba, tomar ese aire y permitir que nuestros pulmones se implen, se llenen para dosificar esa voz. Secreto para que no sufran nunca una enfermedad profesional de la voz. Como estudiante y más o menos personas como yo, que hablamos tanto, que yo soy súper amable. Respirar bien, mantener la voz hidratada y manejar técnica de respiración y técnica vocal. Voy a pasar un review por correr un chat. Second stage, please. We are going to our room to the floor. Funation stage. Ok, in this case, in this part. Breathe. Empiezo yo a ubicar sonidos en la cara. Todavía no he pensado qué voy a decir. Solo voy a emitir sonidos. First one is breathe. Second is phonation stage. Acomodo los sonidos. Entonces empiezo a recuar todo mi aparato fonatorio para producir. Uno ya va a contestar algo. Second one, sorry, third step is resonation stage. La parte de resonación, entonces ya es el aire manejado desde el diafragma con todo ese aparato fonatorio. Resonar, yo siento que toda esta parte de mi cabeza debe vibrar. Aquí, tenemos resonadores en todo el cuerpo, pero los más comunes son los de la cabeza. Cuando ustedes dicen, Sobre todo se dan la M, porque son sonidos. Casi que retumban. Entonces tú escuchas los resonadores, lo sientes. About ears. About your head. In this part of this, you draw. Bueno, y los palatalizados también. Exactamente. Y vamos ya para allá. Los palatalizados en inglés son. En NG están en N, que es como un español. No, ese es el sonido que reemplaza la N, por ejemplo. Y al último, la articulación. Ok. Todo ese proceso hacemos. Para uno es normal tomar aire y hablar. En la articulación es donde ubicamos la lengua. Exactamente. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando hicimos el ejercicio una vez, que pusieron los dientes de todo el lengua? Three. Thousand. The, orash. El sonido d. Que explicábamos la semana pasada, que el IPA, el International Phonetic Alphabet, toma los símbolos griegos o latinos, pero que es un alfabeto normal. Dios mío, la clase se está acabando y está tan interesante. Ok, this is our first step, phonetics. Esta es la traducción, mi propia, transcripción fonética de la palabra phonetics, en inglés. The sounds of the spoken language. Esta es la fonética. Los sonidos del idioma articulado. Habrá. Phonetics. Bueno, aquí tenemos más, chicos, pero el tiempo no nos alcanza. Créanme que las diapositivas están interesantes. Sin embargo, chicos, it means it's a real pleasure to be here with you. Para mí siempre es un real placer estar con ustedes. Me necesitaré saber que si pronto tienes alguna participación y cerramos. Gracias. Welcome, Rosa. What are important with one we can express? Our service. To other, very good. To other, hello. 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 Okay. Hello. While the other, hello. And interna dialog. Dialog. Where space for reflection is the same. My dear teacher, time is over. Thank you so much for your attention. Thank you so much. And we'll see you again the next Saturday. Bye-bye. Bye. Bye.